No salen los neofifis, estos que se formaron durante el periodo neoliberal, nada más es cosa de verlos como en serie, sus ropas, sus cortes de pelo con aspiraciones sólo de poder, sin ideales, sin principios, aspiracionistas, capaces de todo, una especie de neofifis, todos ellos, no, eso no se puede volver a repetir. Gracias. 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 Gracias.